Muy buenas chavales, hoy toca probar el RUINER RINER RINER RIN RIN RUINER En el año 2091 los avances generalizados en tecnología y computera y no me ha dado tiempo ya, jugar con la vida de mucha gente nunca ha sido más divertido ¿Puedo portar en eso, Luis? No, no creo que sea de zonis, es una de bichos de algún tipo ¿Qué quiere decir heaven? ¿Qué quiere decir heaven? ¿Heaven? ¿Seven? No Y aquí lo tenemos, a ver a qué va Aquí es el jefe Por lo que veo, no hay profesor Tu amigo señor, 3, 2, 1, todos los sistemas conectados ¿Estás en cielo? Sí señor Has venido a matar al jefe Sí señor ¿Saben que estás aquí? Haz lo que te digo si quieres vivir Vamos a probar estos controles ¿Se puede? ¿Se pueden dos? No lo sé, prueba a ver No, yo no puedo A ver No puedo Nueva entrada Lo reviento Lo he reventado ¿Es un zonis? ¿Era un zonis, papá? No, era un malo Una malísima persona Y estos también son malísimas personas Guardias Guardia divertida, muchachos Esa por él 20 por mil 20 por mil Ah, por mil Soldados cooperativos, mal genio, bien equipados Pero sin estudios, no obstante Toma Toma y toma Vale, le he reventado Pues ya ves No hay más guardia Mata al jefe Sí, pesado Sí, pesado A veces tendría que encontrarlo, digo yo Bueno, no te sé ¿Vuereis de vos? Aquí hay un escondido ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Eso digo yo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Sprint? Ese es el jefe Será el jefe Sprinta con LB Vale O sea tal que así Vale Será el jefe Ah, si te te ¿Para qué quieres printar? Eso es para Eso es para Yo creo que es para teletransportarse Para dejarte de las minas Ah, vale ¿Pero qué hace eso? Te va a explotar aquí Sí ¿Y qué? Te querías Ah O sea que no basta con que acabe el tiempo Bien Vale Leche de fábula Eso ha dicho Vida para mí El jefe Venga acá Te voy a Porque Y te Bueno, ahora sprinto para acá Sprinto para acá Sprinto para acá Y torro viento en 100.000 pedazos Vale, objetivo bien Creo que me lleva alguna galleta Pero ¿Quiere alguna galleta? Eh, alguna leche No No está mal de todo el juego De momento un pelín repetitivo Pero Te están matando Sí, sí que me están matando Sí Pero bastante además Necesito medicina Dame una bolsa de tiritas Para las heriditas Ahí Que Y en el indicador de energía La energía alimenta las habilidades Y los aparatos Este tipo de letra de De vídeos VHS de los 80 No mola No mola mucho Trae recuerdos muy lejanos Pues jugamos a otro Me hace recordar lo viejo que voy ¿A que voy viejito? Gracias cariño Ha dicho que no Hable el objetivo El menos radial con iriega Vale, si me lo estabas diciendo Lo que ves que no te hacía caso LT Escudo de energía Escudo activado Ahora escondete Rápido 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 Ah Se guardan Se han guardado Sí, yo quería cargármelo Pero no se puede cargar Kill the boss Que sí Qué pesado Que a eso voy Pero where is the boss No soy nadie No soy nadie Pone Sí Algo así Open Colores Elumina a todos los enemigos Vale Eh, no creo que Venga No creo que puedas No creo que puedas No creo que puedas Porque te van a matar Te van a matar Te van a matar Te van a matar ¿De verdad qué? Te van a matar Te van a matar Te van a matar ¿A que a ti lo que te fastidian son los de arma que...? De arma de fuego, sí Sí Pero yo les fastidio a ellos todos No Objetivo bien Vale Tres Objetivo bien ¿Y ahora dónde? ¿Aquí? Sí Matar jefe Tío pesado Tú pónmelo delante Que lo reviene Pero pónmelo delante ¿Esto qué es? Eh Ahora sí que nos entendemos Muchacho Ah Ahora sí Ahora sí que nos entendemos Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven ¿Qué quieres que te diga? Se me da mejor El bate Esto con ratón sería mejor que con mando Me parece Me parece Que lo sé Pues te lo voy a decir ¿Puedo cambiatelo? ¿Se puede cambiar? Me van a reventar ¿Se puede cambiar, papá? Supongo que sí Pero como esta pantalla es medio tutorial Pues de momento voy a ir Lo que pasa es que las balas parece que rebotan en las paredes, ¿no? Sí Igual más adelante me hacen jugar con eso Con esa característica Tengo nuevo No se puede cambiar Tengo nueva arma parece, ¿no? Sí, 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 sí Cada vez nos entendemos mejor Vale, multisprint Mantén pulsado LV Establece los puntos de paso Sprint con RT o RB RT, RT RT ¿Y es necesario eso? Pero A ver ¿Para qué quiero hacer eso? Ponme un caso Práctico No soy una amenaza para ti Pero sí, sí No lo eres, ¿no? Darma Mantén pulsado LV Acércate más Recoge el arma con A A Sprint para poner tu salvaje ¿Cuál? Toma Al final sprintar no va a ser de tan cobares A ver, ¿hay vida por aquí en algún lado? No Me estoy quedando sin vida Me ha dado ahora una crucecita Pero me parece que no va a ser suficiente Porque este de la pistolita Me está poniendo malo Vale, ya estoy a full A full de vida No Guau, cuidado con el de la escopeta, ¿eh? Cuidado con el de la escopeta Vale, objetivo bien Me los he cargado a todos Despejado Ve a por la escopeta Mata al jefe ¿Dónde está el jefe? Eso es lo que Para que te lo digas Dame al jefe Dale al jefe a mi padre Porque sé que no Es que es una caca No, te da la jefe Venga, otra pipa Una pipa Toma, genoma Toma, genoma Madre mía Toma, genoma Toma, genoma Terrible a la vez Guau, chaval Ah, era una mina Sí No te han hecho nadie Oh, que hay más de una Más de una mina Hay dos Oh, he cambiado el arma A lo mejor la otra Pero ahora se puede cambiar de arma Sí Sí, porque hay armas Repartidas por el suelo Por ejemplo La escopeta de este La quiero yo Para mí A ver Cualquier Espa Guau, guau, guau A ver, ¿qué? Por aquí, ¿no? Me mata al jefe Qué cago No, no, no Uy, me los he cargado Me ha costado, ¿eh? Bueno, dice Me ha trabajado el jefe Mira, ahí hay vida Bueno, dice Me ha trabajado el jefe Todo el rato Ahora ¿Viene ahora el jefe ahí? Dime que sí No 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 es el jefe Bueno, sí, ese sí Este sí que puede ser Que sea el jefe Es que es el jefe Sí Mira aquí Que te voy a decir una cosa Hay una cosa que te quiero decir Jefe Es el jefe Pero de seguridad solo Que es matar a mi jefe Pero yo estoy aquí Para impedirlo Aún no soy el jefe Jefe ¿Por qué? Porque si no El juego sería muy corto Hombre Se veía de venir Muy bien, es la hora Jefe, espera Al otro lado de esta puerta Voy a configurar Un temporizador Si se aguanta el tiempo Muere Si aniquila enemigos Retrasará lo inevitable Lucha todo lo rápido que puedas Si quieres vivir ¿Qué pasa? 60 segundos 15 segundos ¿Te ha matado a alguien O es que se ha acabado el tiempo? ¿Te ha matado a alguien O es que se ha acabado el tiempo? Papá ¿Te ha matado a alguien? ¿El quién? ¿Los bichos? O el jefe Dale Dale Que tienes Que tienes toda la vida Tú aprovecha Muerto Muerto Muerto, sí señor Y tu arma para mí Que me ha molado A ver, ¿ahora qué? Se busca Jefe Estado Muerto Delto Abre la puerta Si ya está abriendo Papá Bien, como habéis visto Es un juego Muy, muy frenético Espero que os haya gustado Recordad compartirlo Con todos vuestros colegas Y si no quieres que te pique ¡Dale el like! No